A principio de la década de los 70, los españolitos empezaron a descubrir el sexo en las salas de cine. Las playas estaban llenas de chicas extranjeras en bikini, las suecas. Desnudarse ahora era símbolo de ruptura con el pasado, y el sexo era libertad. Para millones de jóvenes calenturientos, se empezaron a rodar películas donde jovencitas no paraban de ligar y desnudarse ante hombres bajitos y feos. El guión era lo de menos. Había llegado el destape. ¿Pero qué pasa? Lo siento, lo siento muchísimo. Esta es su historia. ¿Qué? Que ya empieza el destape. Ya en la década de los 50, algunas películas empezaron a romper tabúes respecto al sexo. Marisa de Mesa subió la temperatura de los cines fumándose de manera insinuante un cigarrillo en surcos. De José Antonio Nieves Conde. Muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem mostró abiertamente el tema del adulterio. Ahora estoy contento y tú tienes que estarlo. Vamos a ser los dueños de nuestro destino. Más tarde, en 1962, vimos al que tome luciendo bikini en la película de Juan Bosz Palau, Bahía de Palma. Elisa Ramírez fue la primera actriz que insinuó sus senos entre visillos en la cinta de César Fernández Arravin, La Celestina. Hasta no hace mucho, la película No desearás al vecino del quinto, fue la sexta película española más vista de todos los tiempos. A partir de los años 70 empezaron a rodarse películas cuyo argumento principal era el ligoteo y el sexo. Muchas famosas se apuntaron al carro. ¿Os imagináis a una presentadora del telediario haciendo cine erótico? Pues eso hizo la popular Marisa Medina. Querido Camilo José, con mucho gusto te relataré el incidente a que te refieres en tu carta. 1971 nos trajo una película adaptada de una obra de cela, La insólita y gloriosa hazaña del sipote de Archidona. El caso es que, en arribando al trance de la meneanza, vomitó por aquel caño tal cantidad de su hombría y con tanta fuerza que más parecía botella de champán sino geyser de Islandia. Y el último tango en París, una verdadera bomba para aquella sociedad aún muy recatada. Hasta 1977 estuvo prohibida en España, por lo que muchos catalanes no dudaron en apuntarse a viajes organizados a Perpiñán. Los vascos iban a Villarri. ¡Anda! ¡Qué largas son! ¡Fíjate, fíjate! ¡Anda! ¡Saca las entradas! En 1973, la censura empezó a permitir algunos desnudos. Se estrenaron Lo Verde en pieza en los Pirineos, con la irresistible Nadiuska. Y Manolo Lanui, protagonizada por Alfredo Landa, que durante esos años será el principal actor en unas 15 películas de destape. Eran las Españoladas, el pan y circo de aquellos años de transición. Casi la mitad de la producción española. A este género, Ángel Casas lo bautizó como destape. Era muy rentable. La primera vez que vimos dos tetas en la pantalla del cine fue en el film de Pedro Lazaga, El Chulo. Eran las de Perla Cristal. Siempre vengo aquí. Es una casa de confianza. Anda, desnúdate. Fue una bomba nacional el desnudo teatral de la musa de la transición, Victoria Veda. En la obra de Antonio Gala, ¿Por qué corres Ulises? Chicho Ibañez Herrador escandalizó a los más mojigatos con el escote impresionante de Rocío Jurado en el concurso Cambie su suerte. En el cine, Ana Belén mostró sus pechos con toda naturalidad en El amor del Capitán Brando. La película Emanuel causó un gran impacto. La holandesa Silvia Christel se hizo famosa de la noche a la mañana. Era la mujer más deseada del mundo. La obra de Teatro Ecus desnudó a María José Ollanes y Juan Rigó para escándalo de los seguidores de Fuerza Nueva. Hasta el punto que la actriz fue amenazada de muerte por la otra derecha. Y que el personaje masculino permanezca el mínimo de tiempo que sea posible mostrando el sexo. A los pocos días murió Franco. El primer desnudo integral frontal que vimos en el cine lo protagonizó María José Cantudo en La Trastienda del barcelonés Jorge Grau. Fue un exitazo de taquilla que quedó ensombrecido por el de La Lozana Andaluza. La Trastienda Un año después Mirta Miller fue denunciada por la Asociación de Padres de Familia por desnudar y acariciar lastivamente el pecho de un menor en retrato de familia. Se estrenaron Zorrita Martínez Polvo Eres Yo soy fulana de tal y La Dulcera Los actores principales de las llamadas españoladas fueron entre otros Andrés Pajares Fernando Esteso Antonio Zores Juanito Navarro José Luis López Básquez José Sacristán o Alfredo Landa Sus papeles siempre eran cómicos eran meras comparsas de las gachís solo teníamos ojos para ellas entonces éramos muy machistas Se buscaban chicas con buen cuerpo sin importar sus dotes interpretativas Se hicieron populares Agatha Liss Nadiuska Bárbara Rey María José Cantudo Victoria Vera Victoria Abril Susana Estrada Blanca Estrada Adriana Vega Eva Libertén Raquel Evans Isabel Pisano Mirta Miller Norma Dual o Azucena Hernández Intentaron mantener un cierto decoro afirmando que solo se desnudaban por exigencias del guión y algo de eso había a las actrices se les mostraba un guión que una vez firmado el contrato llevaba implícita una trampa había que grabar una versión para el extranjero que exigía desnudos integrales y ellas ya habían firmado o desnudo o juicio Cuando la censura dejó de vigilar los guiones en las salas de cine se empezaron a mostrar desnudos femeninos sin cortes ni tapujos Este año se vendieron 250 millones de entrada Las revistas y los cómics también se apuntaron al carro del destape Live Interview Louis Papillón Clímax Bocaccio Garbo Party El Papus Esa Suquía El Cuervo Manolo y Irene empezaron a mostrar el sexo sin censuras En la sección famosas en la intimidad de 10 minutos empezaron a destaparse tímidamente Carmen Sevilla Concha Velasco Rocío Durcal o Lola Flores Interview catapultó sus ventas con el reportaje de César Lucas que mostraba a Marisol como vino al mundo y el desnudo de la ex Miss Universo Amparo Muñoz Todas querían salir en la portada de la revista a pesar de no cobrar ni un duro era una catapulta a la popularidad El primer desnudo autorizado en televisión española fue el de Núria Espert en Salomé de Óscar Guay adaptada por Terence y Moch En principio solo se vio en el circuito catalán Los medios se ocuparon también de visibilizar lo diferente Las publicaciones gays empezaron a mostrarse tímidamente Vivi Andersen fue la primera transexual que llegaba al estatus de famosa trabajando como presentadora actriz y cantante El mismo día que se abolió la censura se estrenaba una cinta que iba a escandalizar a muchos Bárbara Rey y la angelical Rocío Durcal rompieron los esquemas con la primera historia de amor lésbico Me siento extraña Fue la película más taquillera del año En 1978 se aprobó la constitución española y se legalizaron los anticontentivos Un año después se derogaba la ley de peligrosidad social Desde ese momento los gays podían al menos teóricamente mostrarse abiertamente ante la sociedad Desde 1979 Mariano Ozores juntó por primera vez a Fernando Esteso y a Andrés Pajares en Los Vingueros Se convirtieron en héroes nacionales Mientras que en televisión veíamos el show de Benny Hill Íbamos al cine para reírnos con comedias inspiradas en los films de Jaimito Álvaro Vitari El Liguero Mágico Pepito Piscinas Agítese antes de usarla Hoy yo hice a Roque 3 En Barcelona Cristalem hacía del desnudo un arte en la cúpula Venus Y muy cerca de allí se abría la Salabagdad para mostrar sexo explícito en el escenario En Madrid Susana Estrada estaba revolucionando las salas de fiesta como una de las reinas del destape Se paseó provocativa llevando tras de sí a su esclavo a modo de perro En otra ocasión acudió a los premios del diario Pueblo para recoger el galardón al personaje del año de manos de Enrique Tierno Galván cuando de repente se sacó un pecho para mostrarlo ante las cámaras Cuando me incliné un poquito para darle dos besos cuando él me entregó el premio fue cuando se salió el pecho El futuro alcalde de Madrid tan solo pudo decirle no vaya usted a resfriarse A finales de 1977 se eliminó la censura de los guiones Vigas Luna aprovechó para mostrarnos en Bilbao el primer rasurado de pubis el de Isabel Pisano Para los mayores sin reparos se estableció la clasificación S Algunos cines de declive probaron suerte 1982 fue el año del cambio Llegó Felipe González al poder Se celebró el mundial de fútbol y llegó a España la pornografía El cine S desapareció al legalizarse las salas X donde ya se podía exhibir sin ninguna traba películas porn La primera peli porno española fue Lilian La Virgen Pervertida de Jesús Franco Era una película clasificada S con escenas añadidas Desde 1992 se inició el auge del porno español con José María Ponce Antonio Marcos o María Bianco En Barcelona nueve cines se reciclaron en salas X El fenómeno duró más de 20 años hasta que la venta de videoreproductores fueron acabando con ellas En realidad el porno no era nada nuevo Había nacido con la industria del cine Las primeras películas pornográficas españolas fueron rodadas a principios de los años 20 por la productora barcelonesa Royal Films para los hermanos Baños Fueron unas 70 cintas que encargó el conde de Romanones para disfrute privado del rey Alfonso XIII La moda del cine erótico fue desvaneciéndose cuando el sexo se normalizó en nuestra vida cotidiana El público exigía calidad y yo no valía al desnudo por el desnudo Muchas de aquellas actrices fueron desapareciendo de las pantallas Sin embargo los actores siguieron con su carrera cinematográfica sin pagar ningún peaje Las nuevas generaciones ya estaban en otra onda cuando las españolas y el destape empezaron a ser historia con su carrera entre los demás y el destape y el destape y el destape de la vida